Este martes se conmemoró el 15º aniversario de la fundación del municipio de Tulum, por ello ante decenas de personas se llevó a cabo la quinta sesión solemne en el domo doble de la unidad deportiva de este municipio. La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal Diego Castañón Trejo, quien hizo un amplio reconocimiento a las y los pioneros, dignatarios mayas y a toda la gente trabajadora que ha llegado y con sus manos han hecho grande a Tulum. La verdad estoy muy contento por estos 15 años, vamos a seguir trabajando por las y los ciudadanos del noveno municipio del municipio de Tulum, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando cerca de la gente entre gobierno y ciudadano. Así como la distinguida presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lizama. Les mandamos un fuerte abrazo a las y los tulumentes por este día tan especial, 15 años de un éxito avasallador de Tulum, pero también 15 años en el momento que hay que hacer una reflexión, por eso hablo de este ordenamiento y este crecimiento con sostenibilidad y sustentabilidad. Así que les deseo el mejor de los éxitos, que sean los primeros 15 años de muchos más, pero con prosperidad compartida. También estuvieron presentes los representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como presidentes municipales, fundadores, empresarios y sociedad civil. Muy contento, muy contento por estos 15 años de un municipio como lo es Tulum, con un crecimiento impresionante, pero sobre todo con gente cálida. Un municipio joven que ha crecido impresionantemente, donde viene gran inversión del gobierno federal, donde tenemos que seguir trabajando para dar certeza en la tenencia de la tierra. Con muchísimo gusto felicitar al presidente municipal de Tulum, a todos los tulumenses por su aniversario, por 15 años, 15 años de un crecimiento importantísimo este destino. Refrendar el apoyo al presidente Diego y a todos los tulumenses, porque ya es su décimo quinto aniversario. Hoy en día, Tulum es uno de los municipios más prósperos e importantes en la Riviera Maya, y que a su corta edad ha logrado consolidarse como uno de los sitios más atractivos y con amplio potencial de desarrollo. Cabe recordar que el decreto de la creación de Tulum entró en vigor en mayo del 2008. Destacó la diputada Silvia Azul, quien fue la encargada de dar el mensaje oficial de parte de las familias fundadoras a la comunidad, en la que resaltó que en esta conmemoración, que sus fundadores luchado por el bienestar y futuro del municipio, personas comprometidas con la comunidad, que trabajaron en equipo para concretar el anhelo de cientos de familias, hoy se ve reflejado en la prosperidad que tiene el municipio. Para más información, síguenos a través de www.24horaspuro.mx